... Agentes de la UNASE desarticularon una presunta organización dedicada a ofrecer préstamos a bajos intereses. El operativo denominado Fortaleza 14 se llevó a cabo en las provincias de Depichincha y Manaví. De madrugada y rompiendo el silencio de la noche, luego de varios meses de investigaciones, agentes de la UNASE identificaron a los integrantes de una supuesta organización que ofrecía préstamos a través de redes sociales. Supuestamente la oferta era buena y tentadora para quienes buscaban obtener dinero para salir del apuro económico, pero lo que no sabían era que cuando les pedían depositar el encaje, iban a perder plata y las esperanzas de contar con el capital que necesitaban. Fueron captadas por estas personas que deseaban acceder a préstamos con menor interés que los bancos normales. Según las denuncias presentadas por 20 personas que habrían sido estafadas por la urgencia que tenían de conseguir dinero, se dejaron llevar de la oferta tentadora. Sin mayores requisitos, una supuesta compañía otorgaba préstamos a bajos de intereses y de forma inmediata, pero lo que no sabían era que se trataba de una estafa. Luego de depositar el encaje, la supuesta entidad financiera desaparecía sin dejar rastro. Cuando la víctima ya les contactaba, ellos llamaban a las víctimas y les decían que efectivamente 24 horas les daban el crédito. Luego de lo cual, estas personas depositaban el 10% de lo que ellos pedían. Por cerca de seis meses, agentes de la UNASI investigaron el caso y lograron atar cabos que llevaron a identificar a los integrantes de la presunta red de estafa que tenía su centro de operaciones en la capital, pero se movía a otras provincias. La presunta red estaba integrada por ciudadanos ecuatorianos y colombianos. Las autoridades estiman que el monto que lograron recaudar sobrepasa el medio millón de dólares. Los allanamientos también se realizaron en la ciudad de Manta. Cerca de 25 personas fueron detenidas en los inmuebles allanados tanto en la capital como en Manaví. Encontramos en las casas de allanadas, tanto papeletas como cheques de sumas fuertes, estos de 17 mil, 20 mil dólares, así como dinero en efectivo. Tenemos también todos los celulares, los aparatos que tienen a la vista que eran ocupados para estafar a las personas. Con cámara de Carlos Romero, en Quito informó, Iván Casamen.